Música Konnichiwa Atenos y bienvenidos a Multi Builds En el día de hoy jugaremos con nuestra Ogrys La Ogrys este lanza misiles de los Greener La verdad es que es una pena Pero la tengo buildeada de hace mucho tiempo Y ahora lo mismo quizás las formas que tiene Están en desuso O debería tener otras diferentes Entonces ahí ya va a quedar un poco en vuestra mano Como veis tenía sierra, cámara dividida, calibre pesado Aceleración build para cargar el disparo lo más posible Cargador infectado, portador de tormentas para daño corrosivo Fuego infernal para daño Y normalmente pues llevaba combinado con el fuego Llevaba munición criogénica O sea quedaba más o menos una cosa así Y como veis tiene mucho más daño de explosión Normalmente esto se llevaba Para luchar contra infestados Echaba un 4 del Bauban Y llovía toda la mierda Vida y por haber por medio de la Ogrys Pues a los infestados Lo que pasa es que luego metieron este De Napal de avizones nocturnos Y está bastante interesante Dice los cohetes dispersan Napal Infligiendo 30% del daño Durante 6 segundos en un área Del 90% del tamaño de la explosión de los cohetes Este tamaño del Napal También se puede mejorar por medio de este otro mod Que es el de tormenta de fuego Que podríamos a lo mejor probar a ponerlo acá Aumentaríamos el tamaño Pero evidentemente como veis Pues perdemos ahí un poquito de daño Pero el radio del Napal Y sobre todo llevando calibre pesado Que sale un poco ahí separado Pues lo veis el daño del Napal Cuando lo ponemos Lo veis Crearíamos múltiples estancias Del daño de fuego Que para niveles bajos Pues es muy risas Vamos a quitar esto Vamos a poner Por ejemplo Hay carne de cañón Vamos a probar Con carniceros Seleccionar todos Nivel 140 Simplemente Con el daño que tenemos Daño plano Y el Napal Vamos a ver Tiramos ahí unos misilecos ¿Veis? Con el daño plano Pues Desde algún alto A lo mejor Haciendo una excavación O dependiendo de los enemigos Pues podemos Cubrir bastante un lado Pero como veis No es muy fiable Hacia donde van a llover Estas movidas Y ya en línea Este es el problema En línea horizontal Y dependiendo de lo cerca Que estén los enemigos Pues nos pueden Liar muy severamente El lío Entonces Quizás hacer Si tenemos la posibilidad De hacer saltos elevados Y luego disparar Desde el aire Pues pueda resultar Más interesante A ver Aquí arriba ¿Veis? El daño El daño que tiene Ya es tan brutísimo Que a la carne de cañón Pues nos la cargamos Muy bien Si tenemos ahí Controlador de masas Y el área del fuego Del Napal Pues es más Es más grande Fijaros ahora Por ejemplo Poniendo daño de fuego Pero sin Sin la tormenta de fuego Pues como veréis Ahora tendré un poco más de daño Pero el área del Napal No será tan grande ¿Lo veis? Ahora tiro Lo veis Y el área Es un poco más pequeñita Pues es bastante más pequeña De lo que era su antecesora Pero evidentemente Ahora tenemos más daño Vamos a ver Por ejemplo Contra un artillero pesado De nivel 140 A ver qué tal Lo que pasa es que Claro El problema de este arma Es que nos podemos dar en los hocicos Y acabar muy mal parados Ahí le hemos dado Pero casi que ha sido de milagro Y le apuntamos Con el calibre pesado Pues a veces los disparos Se nos pueden ir a Narnia Y sí Con el fuego de avisores Pues como veis Tenemos ahí cierto control Que también lo podríamos tener Con el daño de explosión Aumentando más el daño de explosión Pero claro Entraría menos el corrosivo Pero aún así Como veis Como aplicadora de estados Pues tampoco no No es muy buena Gracias a la A la cadencia de disparo Y eso que no Lo tengo Bastante beneficiado La velocidad de disparo Pero Como veis Para cargarnos A un bicho de estos tochos Pues nos las vemos Y nos la deseamos Lo pasamos Pues un poquito Bastante mal Esta sería una build Más o menos Pues eso Como la tenía yo antes A la vieja escuela Ahora por ejemplo Pues os recomendaría A lo mejor Vamos a hacer prueba Con sierra Cámara de vinida Perdición de los greener Para que vayan al mismo sitio Los proyectiles Aceleración build Para cargar el disparo Alto voltaje Y fuerza marina Para corrosivo Frío Para tener un poquito Más de estado De 46 Y vamos a probar A lo mejor Con un mod de utilidad Por los puntos Que me dejan Las polaridades Pues para cuando disparamos Poder recargar Más rápido Lo veis Recargamos mucho más rápido Y entonces nos permite Hostigar mejor A nuestros enemigos Como ahora no tenemos El calibre pesado Pues ahora sí que Podemos apuntar perfectamente Que van a ir todos Los proyectiles De donde tienen que ir Pero aún así Ya veis que Con un 46% De probabilidad de estado Pues tampoco Tampoco es que salte mucho Con la carencia de fuego Que tiene Es un arma Que se basa mayormente En el daño Entonces un arma Que no puede aplicar Estados en el late game Pues se ve Bastante resentida Y aquí volvemos otra vez A lo mismo Este arma Pues vale Sí puede estar muy bien Pero con toda la armadura Que tiene el enemigo Que se van moviendo Contra la carne cañón Con lo del napalm Pues está de puta madre Porque controla muy bien A las oleadas Pero Aquí está el problema Que para cargarnos A un bicho tocho Pues nos podemos tirar Ahí una barbarite Vamos a hacer Una simulación Con esta otra También de estados Con el hielo Y tal Pero con un enemigo Que no tiene armadura A ver que tal Se nos daría A ver Si no me lo cargo Vamos a ver Ahí Sin armadura Ahora cambiamos A A nuestra Ogry Con las proyecciones corrosivas Contra un enemigo tocho Pues como veis Ya el daño Ahí cambia Ya es mucho más Más potente Recargamos rápido Que nos viene bien Y ahí tenéis Lo mismo El tema Es que Bueno Tiene la aplicación De estados y tal Pero es eso Que lo mismo Nos interesa Llegado a cierto punto Llevar simplemente Daño plano Vamos a hacer la prueba Porque si los enemigos No tuvieran armadura Por medio de las proyecciones corrosivas Y demás Vamos a probar Sin el calibre pesado Simulamos Y vamos a quitarle la armadura A ver cuánto tardaramos Simplemente con Con daño plano En acabar con el enemigo Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Pues eso Que ya no tiene las Las resistencias De su armadura Ya le hemos quitado La armadura Cambiamos al arma Y con lo del napalm Como veis Tenemos ahí un control De masas Excelente Mientras permanezca Dentro del área Ese Pues recibe ahí Un daño por un tubo Y se queda Súper Súper Estuneado Nos ha costado Pues menos Con daño plano Pero porque ya El enemigo no tenía Armadura Entonces esta arma Por medio de daño plano Yo creo que puede ser Mucho más efectiva Que no intentando Convertirla en una Aplicadora de estados Porque no acaba De funcionar bien Del todo Y tenéis lo del napalm De avisores nocturnos Que no está mal Es un 30% De todo el daño Que tenga el arma Que nos da Pues mucho control Y entonces aquí Pues podéis optar A lo mejor Por aumentar el radio Del napalm Contra grandes oleadas Y luego aquí Puse una configuración C Lo veis Que es Probabilidad de estado O sea Y el corrosivo Aplicado Pero ya Ya hemos visto Que Que es una pena Pero que no Nos cuesta Un montón Acabar con Con los enemigos Con estos Los greener En todo caso Por el tema De De toda la armadura Que tienen Está notando Que tenemos Mucho más daño Contra el greener Le damos ahí Buenos castañazos Ahí a saltar Corrosivo Y parece que ha vuelto A saltar Cada vez nos va costando Un poquito menos Pero aún así Nos sigue Nos sigue costando En demasía Evidentemente Si no tuviéramos El problema De la armadura Pues Ya veis Que reventaríamos Con esta build Seguramente Incluso más Que con la otra Que hemos visto Del daño plano Luego ya está La utilidad Que podamos conseguirle Que lo de las hojas De napal Está muy bien Sobre todo Mezclado con tormenta De fuego Para tener ahí Un control De masas Extra De acuerdo Eso estaría Muy 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 bien Vamos a hacer ahora Diferentes pruebas Vamos a probar ahora Esta build Pero vamos a probar Por ejemplo Contra Contra corpus Perdición del corpus Vamos a probar Con gas Munición termita Vamos a reforzar El daño Del gas Y nos quedaremos Con 6400 de gas Explosión Y electricidad Que no nos interesa El cargador infectado Para reforzar Ahí la torsión 9200 de gas Con 37% de estado Ahí ya el estado Si que nos interesaría Que se aplicara Un poquito bastante Entonces lo mismo Quizás meter otro Dejar el de toxina Y cambiar el de fuego Por otro de estado Pues podría a lo mejor Estar bien Vamos a hacer una prueba Vamos a poner Por ejemplo Los robots Antimoa Eximus Que ya sabemos Que son un poco menos Débiles contra el gas Pero a ver Como funcionaría Esto en En grandes masas Recordad que esto Puede estar muy bien A lo mejor En excavaciones Porque es campo abierto Pero para otro tipo De misiones O asesinatos Pues a lo mejor Es jugársela mucho Si nos da el misil En los hocicos Nos reventaríamos A nosotros mismos A ver Entonces hemos pillado Ahí un grupo Y la hemos pillado Muy parda Ahí Una buena explosión Que nos salte El gas Y puede estar Muy destroyer Ahí lo tenéis La combinación Con toda esa cantidad De gas Está muy bien Porque cuando metemos El gas El proc Que hace Es una barbaridad Pero claro Tiene que entrar El gas Y por lo que vemos Pues tampoco No entra muy a menudo Ahí el proc De toxina Está bastante bien Aunque estoy pensando Que voy a hacer la prueba Vamos a hacer un cambio A ver si esta funciona mejor Que sería A ver si me dan los puntos No me van a dar ni de blast Para meter este Pero sería evidentemente Como estáis sospechando Con Electromagnético Munición escarchada Tenemos magnético Todavía conservamos gas Que sigue siendo daño más elevado Y tenemos Explosión Y el daño del gas Pues no sé hasta qué punto Lo mismo nos interesa poner A ver Reforzar el El Electromagnético Y dejar toxina Simplemente A ver Dejamos magnético Para que salte más Tenemos explosión Y tenemos algo de toxina Si no podéis probar La otra combinación Llevando gas Y el daño electromagnético Para que acabe Con los Con los escudos Aquí el tiempo de recarga Se nota Los escudos Volaban bastante fácil Y la verdad es que está bien Contra Contra grandes oleadas Pero claro Contra enemigos Unitarget Pues no sé Ya hasta qué punto Va a resultar interesante Y aquí a lo mejor En esta combinación Por eso decía Lo de las polaridades Pues lo mismo Quizás nos vendría bien Un calibre pesado Para dar al mayor número De enemigos posibles Como ya vimos en la EMA Que a veces la dispersión Pues puede ser una ventaja Vale, me he quedado sin munición No me lo creo Me he quedado sin munición Tanto mamonear Tanto mamonear No tiene muchas balas Eso también puede ser Un problemilla Si no somos capaces De acabar rápido Con los enemigos Porque como os digo Aquí a lo mejor Pues intentar poner Un calibre pesado Pues podría estar bien Pero claro Es que no nos va a caber Ni de blast Este de aquí Tampoco Y luego Habría que cambiar Una casilla Seguramente una polaridad Este tiene el magnético elevado Tiene la toxina Vamos a probar Poniendo el gas Como teníamos Con magnético Con gas Y con explosión Vamos a quitar estos Y vamos a poner No Infestados no Vamos a poner un bulto De guardia sexy Vamos a ver Más o menos Con los robots Hemos visto como funciona Con el electromagnético Que no está nada mal Vamos a ver Que tal se le da Contra los corpus estos Pero claro Necesitamos un buen bulto Para que esto rente Contra un solo objetivo Y a estos niveles Pues también el arma Y no matamos Y no conseguimos munición Vamos a poner Pegan Pegan Ahí unos buenos Zorriagatos Que dé bastante daño Y paro los pies El caso es que De daño no va mal Pero claro Es un arma Que necesita De algún potenciador O alguna historia Para resultar más efectiva Para que Para que os hagáis una idea El arma como veis Hasta ciertos niveles Y tal Hasta nivel 100 O por ahí Pues puede estar bien A lo mejor en niveles Ya según que altos Pues puede estar ahí Un poquito más Más apretujado Vamos a hacer una prueba A ver dónde está De otro wombo Vamos a ver dónde está Aquí Lo que pasa es que Lo mismo Pues me van a poder Volar el cacas Pero muy fuerte Adiós Me volaron el cacas Muy fuerte Vamos a quitar Algún Cotro bicho Vamos a ver Vamos a poner Unos poquitos menos A ver Oh mira Qué narices Vamos a hacer una prueba Con esto Vamos a ver Vamos a poner 5 Simular Cero de daño Estoy quedando espectacularmente bien Claro Se me ponen Todos pisando Para adelante Es que los bursas No Los bursas Son más jodidos De lo que parece Vamos a quitarlos Vamos a probar A ver otra cosa Vamos a ver Estábamos con Por lo menos Unos bichos Ya que conozcamos Va a ver Guardia de décimo Vamos a poner 5 Pero ya Nivel 140 Sin ningún tipo De protección Ah Bueno Pero como veis Ahí Con un potenciador De daño Pues ya Si que Te los Te los Puedes volar De una Pues ahí Ya si que Me lo he cargado De un tiro Y a mi también Pues me han matado Un tiro Pero es un arma Eso Es un arma De daño plano No es una aplicadora De estados Entonces necesitamos De alguna potenciación Para poder Poder acabar Con los enemigos Guay Vamos a ver Por ejemplo Una Una nova Ya sabéis Que duplica El daño Y nos da Un cierto control De masas A ver Gracias Y adiós No había llegado Al 4 Todavía O como A ver Simular Es que ya ves Un tiro de esos Y adiós Y adiós Muy buenas Pero como veis Con el Con control De masas Y con el Aumentador De daño De la nova Ventilamos Muchísimo Más fácil A los A los Bichos No es un arma Que pueda Brillar Por sí Misma Ya que le falta Cadencia De fuego Y le falta Le falta Aplicación De estado En niveles Altos Pero con los Warframes Adecuados Los potenciadores De daño Necesarios Puede ser muy bestia Por ejemplo Vamos a pillarnos Otro Warframe Para que lo veáis Este mismo Vamos a simular Y ahora según Reciba yo daño Pues el El chisme Este pegará Más A ver si Me los he cargado De una ¡Pam! ¡Pam! Entonces El arma De daño plano Se vuelve Una bestia Parda Si tiene Los modificadores Suficientes O va con el Warframe Adecuado Hay muchas posibilidades Para hacer que un arma Brille Y este arma Puede brillar Y puede brillar Mucho Y tiene Control de masas Gracias a los Avisores Porque vamos a ver Por ejemplo Yo pongo Esto A ver No me va a dejar A ver Quito esto Si tengo un moza Agrietado Pero le tengo que meter Le tengo que meter Una forma Chicos Tengo que meter Una forma Pero fijaros Me da 213 Con 1 De probabilidad De golpe crítico Que ya ves Que me va a subir A un 15% La probabilidad De crítico Pero me da 140% De multidisparo Y me quita Daño contra Corpos Eso de ahí Ya me gusta menos Pero el 140% De multidisparo Puede estar Bastante interesante Sobre todo Teniendo en cuenta Que es un arma De daño plano Pero Multidisparo Daño plano O daño contra facción Pues casi pueden ser Las mejores opciones Para este arma A lo mejor Daño elemental También Hasta cierto punto Además tiene una disposición Agritada fuerte Lo que quiere decir Que podemos sacar Bastante dañito De estas movidas Vamos a ver por ejemplo Con municiones de hoja Y tenemos aquí El magnético Ahora mismo tenemos corrosivo Alto voltaje Tenemos ahí magnético Y vamos a poner El infectado Para tener toxina Y pasaríamos a tener Magnético 3700 3000 de explosión Y 2778 de toxina La toxina Es que ya nos saltaría menos Eso ya No resulta tan Seductor Pero tenemos aquí Era esto Esto no es Municiones de hoja No Es avisores nocturnos Aquí La pala Avisores nocturnos Este El de área Vamos a hacer una prueba Para que veáis Que él también tiene Pues un control de masas Pues bastante interesante Ya que Tenemos esto Contra los Los corpus Pues vamos a probar Con corpus Vamos a seleccionar Todos Vamos a simular Espero que no me vuelen Ahora antes de De tirar las habilidades Y no me han volado De milagrito Pero me he quedado Con 2.6 Ahora sí que me he muerto Ahora Claro Por subnormal Me he quedado Por subnormal Vamos a ver Vamos a simular De nuevo Esta vez lo mismo Pues no me meto Tan al lío Le disparo para allá Se queda lo del napal Como veis Y se quedan los bichos ahí Oh Dios mío ¿Qué me está pasando? Y tenemos un control de masas Exageradísimo Exageradísimamente Bueno Ya sabéis que Dependiendo del grupo de Warfreed O como os guste llevarlo Y tal Pues a lo mejor Pues las formas que le pongáis Pues le podéis poner también Me saldrá Me estoy quedando sin energía Y la próxima hostia Me va a costar la vida Porque no tengo energía Para que me salte de nuevo La mente rápida Y me mato yo mismo Fantástico Fantástico Te plays Te plays Pero bueno Como veis Tiene un buen control de masas Con lo de los avizores nocturnos Que no está nada mal Porque ralentiza ahí A los enemigos que vienen Y yo mayormente Pues eso La recomiendo a lo mejor En algún tipo de defensa Que sea abierta Pero en excavaciones Y siempre pues llevando A lo mejor un Warframe Con el que podáis Como es el caso de Chroma Aguantar o potenciar el daño O con una Con una Banshee Una Nova Que pueda aumentar el daño Para que este arma Pues brille Brille un poquito más De lo que puede hacerlo De por si sola Vamos a puntuar ya por fin A la Ogris En nuestro factómetro Ogris Con avizores nocturnos De Napalm Bueno yo Tiene mucha versatilidad Es un arma Para lo que está diseñada Que es para hacer daño No para aplicar estados En el late game Requiere de ciertos Warframes O composiciones especiales Proyecciones corrosivas Rupturas de escudos Todas estas potenciadas Banshee Nova A lo mejor un Chroma Ese tipo de cosas El Naidus Que también potencia El daño de las armas Nos podría linkear a él Una Mirage Con el aumento De sindicato De su habilidad 3 También para aumentar El daño de armas Hay 100.000 posibilidades Para que el arma este Pueda funcionar muy bien Los peros que tiene Pues la escasa munición Que usa de francotirador La recarga La cadencia de disparo Tiene ahí sus peros Y que te puedes matar A ti mismo Entonces eso Le deja un poquito Bastante atrás En el meta Y un 8 quizás Sea demasiado generoso Pero es que un 8 Se lo podría Lo podría valer Perfectamente Un arma En las manos adecuadas En el momento preciso Con la composición Podría incluso Hasta llevarse Más puntuación Porque es muy De lete Este arma Puede pegar Unos pepinazos Muy gordos Pero ya hemos visto También Otras armas Que funcionan muy bien Contra según que facciones Que están un poco más Dentro del meta actual No te acabas matando A ti mismo Y pueden resultar También un poquito Tal Aunque esta es un arma Exótica De una antigua época En la que lo bruto Molaba Le hicieron un reward visual La me dio un mod especial Pero yo creo que Le voy a dar un 7,5 Que para nosotros Va a ser un 8 honorario De acuerdo Pero se va a quedar En un 7 En nuestro factómetro Aunque es un 7,5 Ya sabéis Números planos 7 en el factómetro 7,7 Para nosotros Un 8 honorario En realidad Y nos vemos en la próxima Gracias por estar ahí Por aguantar estos tostones Y próspero gumbiotenos Chao, chao Chao